Al abrirse las puertas del nuevo Centro de Justicia de la Ciudad, ingresaron a esta ceremonia el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, y el ministro visitador de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Antonio Larraín. Junto al intendente, Mauricio Peñalillo, dieron el inicio a la ceremonia de inauguración. Está dirigido al agente, está dirigido al funcionario, está dirigido al usuario, y con esto se pretende dar mayor dignidad a las personas que recurren a la justicia y las personas que cooperan en la administración de justicia. Bueno, este es un edificio que, como hemos dicho en los discursos, es una obra que no está repetida en el resto del país. Es una de las grandes obras al estilo de Centro de Justicia Santiago, construcciones de Valparaíso y otras regiones muy contadas con los dedos a la mano. Hoy día, alrededor de 28.000 causas que se llevan en los juzgados de toda la jurisdicción. Esto, ¿qué ventaja tiene? Tiene la ventaja de que, en vez de tener los juzgados repartidos en distintas oficinas, los tienen en un solo lugar. Entonces, eso facilita mucho el acceso para los abogados, para los profesionales que trabajan en torno a la justicia. Este nuevo y moderno centro de justicia diseñado y construido por la Corporación Administrativa del Poder Judicial constituye a un hito en el ámbito de la comunidad judicial y la ciudadana, ya que alberga en un solo lugar los tribunales de familia, garantía, orales, el lo penal y el trabajo en nuestra ciudad. El moderno edificio requirió una inversión de más de 5.000 millones de pesos y otros 150 millones en equipamiento. Además, tiene una superficie de 3.340 metros cuadrados y más de 6.000 metros construidos. El edificio se encuentra en el sector de gran accesibilidad, en José Miguel Carrera 450, y el edificio alberga a los tribunales de nuestra zona austral del país. El edificio se encuentra en el sector de gran accesibilidad, en el sector de granja, y el edificio se encuentra en el sector de granja. Gracias por ver el video